Pégate pa' la pared contra la pared Pégate pa' la pared contra la pared Pégate pa' la pared contra la pared A la pared a la pared a la pared Pero pegaydo a la pared Terriendo Perriendo Countero lo mas suelto sigo revuelto La disco esta full y el que faltan me esta muerto Tienes que matarme Matame Mátame Arásteme Ando con Randy y Joel Dándole fast forward bájalo we, esto es para muros, hyperblower, mis satélites de dish, chequeando las parra-bish, que esta noche yo ando como perro suelto sin el leash. Like Montana, Tony, sin perito, con el money loco, por pegarte a la pared, pa' darte como Tony, este un perreo del sushi, al que se ponga Lucy, va a sentir los rafagas, rafas es de la UCI, del calvo. Saben si es que queden a salvo, saben lo que puede pasar vos. Tengo las mujeres más ricas, el caso es el que fabrica, pégate pa' la pared, lo que te ubica, y sigue de aquí. Tú, muéstrame, muéstrame, arrastrame. Pa' la pared, pa' la pared, pa' la pared, pa' la pared, pa' la pared. Tú, muéstrame, muéstrame, arrastrame. Pa' la pared, 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 pa' la pared. Mátame con tu perreo y tus anugueos, malas intenciones en tus ojos, me guincheo. Tú quieres llevarme pero lejos de la pista, para un lugar en donde no haya pista, tu escudo bien pegado, un movimiento exagerado. Demasiado, esto es tu pante pa' lao. Pa' la pared, pa' la pared, pa' la pared, pa' la pared. Quítate la blusa y el que hacemos de nuevo. Pa' la pared, pa' la pared, tienes que matarme. Pa' la pared, pa' la pared, tienes que matarme. Gustavo DJ, un flow salvaje.